Miren lo que hacemos en nuestra escuela, por la convivencia y la paz, con nuestra bandera de testigo. ¿Qué es el amor? ¿Cómo nació el amor? Si todos fuéramos iguales, nos conoceríamos. ¿Cómo significa el amor? ¿Cómo se llama el amor? Estamos diferentes porque algunos tienen pelos russios, algunos son tan malos, algunos son los negros. ¡Viva el amor! 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 ¡Ahora no te des!